hola bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí voy a estar enseñando les compras del dólar general del cbs y de target estos del target son para colgar la ropa yo los agarre por línea a mitad de precio está este es el que yo agarre precio regular estaba 16 dólares ahorita está por 8 dólares y este en 450 también están estos jugos de simple orange el precio regular es 3.99 pero si compras en ese mismo día te sale a 2 dólares esto es en el dólar general tenemos un cupón de tres manufacturero digital y tenemos otro que es de store coupon de 3 dólares y se están descontando esos están en 3 dólares cada uno va a pagar un penny por cada dos el hoblens también entra pero el hoblens está un poquito más caro como 350 parece pero pues como quiere está bien si no encuentran y esto lo puede hacer el sábado pero recuerden que descontar los tres dólares del store cupón no el manufacturero el store cupón se va a descontar antes del de 5 25 así que si van a usar eso asegúrese de que tener por lo menos 28 dólares y quita el de 3 le va a quedar a 25 para que pase el de 5 25 y es todo eso del dólar general ahora vamos a ir con cbs cbs esta vez estuvo muy muy bien yo ya tenía como más de un mes que no podía encontrar producto este jabón papel de baño esas soñitas scott no había nada en mi tienda por más de un mes mi primera oferta fue de 13me hoblens y fructíes covercore y nicks ok el 13 me está a 7 99 compra uno y el otro a 40 por ciento de descuento el hoblens y los fructíes están a 8 2 por 8 dólares el nick está a 4 29 los cada uno y el cabrón este está en 8 29 y 6 99 los eyeliners mi total es a 52 64 estos son los cupones que usé el de 5 en 3 en 4 y 4 de cabrón 3 y 3 del fructíes y hoblens todos estos son digitales el de 425 en champú el de 4 de color que estuvo está dando esta semana el de 3 en 3 de cosas para las uñas o el cabello el de 3 en nicks mi total bajo a 19 64 aquí está lo que recibí 4 de 3 m6 del covercore y 6 del nicks esta es otra compra agarré otra vez estos dos de neutrogena solo agarré covercore esta vez un charmín y dos paquetes grandes de toallita porque ya no había papel de baño ahora sí ha completado los 45.95 por esos productos más aparte el covercore pues ya saben que está a 8 29 el powder más 6.99 el total de todo fue 61.23 aquí están los cupones que usé ese que dice kimberly es para los spots ese se pasa si tienen si en su tienda aceptan el 98 por ciento a 9.99 por los dos ese pasa para los 20 dólares después de los cupones para que 31.23 usé 10 extra bucks y 22 tenía que pagar cash usé una gift card del fest reward me regresaron los 15 dólares por haber gastado 45 agarre los 6 de covercore mi total después de los extra bucks me salió a 10 23 esta es mi siguiente compra en esta compra agarré neutrogena covergirl nicks y agarré 2 scott que fue uno del papel de baño y una de toallita en esta compra yo pensaba que el producto más caro me iba a salir a precio regular que ese también me iba a salir a precio regular y el que el más barato me iba a salir a 40 por ciento de descuento pero no fue así porque uno de los productos más caros fue el que salió al 40 por ciento de descuento así que no ha completé los 45 y sólo me regresaron 10 extra bucks en vez de los 15 pero aún así me salió bien ok aquí está mi recibo tenemos el scott por 9.99 más las toallitas están al mismo precio tenemos el nutrogena 1 a 12.99 y aquí está lo que fue lo que pasó y yo estuve checando en la caja pero no me salía cuál me estaba saliendo al 40 por ciento para que pues estén al pendiente de eso sólo a 12.99 me salió precio regular que fue este enaranjado 12.99 y tenemos el otro el azul el hydro boost ese estaba a 9.99 pero con el 40 por ciento me salió a 5.99 ahí está la mascarilla esa me salió a precio regular 3.49 de nuevo hice los knicks y covergirl mi total salió a 68 con un centavos el último de 2.19 es un juguete que agarró mi niña pero no lo estoy contando en la cuenta después de cupones baja mi total a 26.1 pero voy a recibir 10 de la compra de 36 por el cabello y 6 por el knicks quedando mi compra en 4 con 1 mi última compra fue de los dos perfil unas toallitas scott y un papel de baño mi total salió 32.96 y ya saben que agregué el covergirl para pagar el resto porque está dando este ganancia entonces mi total sale por todas las cosas 48.24 después de cupones mi total bajo a 22.24 recibí los 16 dólares en extra bucks bajando a un total de 6.24 por todos los productos estoy muy muy feliz por esta semana que pude aprovechar estos productos ya me hacía falta mucho el papel este y espero que ustedes puedan aprovechar también todavía tienen tiempo acuérdense que es hasta el sábado esto los encontró mi niña en especial no estaban marcados ahí les voy a dejar fotos donde los encontramos también asegúrense de subir sus reembolsos a fetch rewards para el scott y ahí vota porque yo subí las de neutrogena y me dieron 6 dólares haciendo la compra del scott y neutrogena gratis